En lo que es el preámbulo de la celebración del Gran Año Nuevo Chino que va a ser el próximo 5 de febrero. Sí, pero recuerden, estamos desde el 3, o sea, desde este domingo hasta el 5 de febrero en el Centro de Convenciones Atlapas. En el Centro de Convenciones Atlapas, que hay actividades para toda la familia y vamos a apreciar todo tipo de gastronomía, obviamente de gastronomía china y bailes. Y ahora vamos a presentar nuestro segundo baile en la mañana de hoy. Cuéntame un poquito de qué trata, es otra región de China. Es en la misma región, pero son diferentes etnias. Es otra diferente etnia. ¿Cómo se llama esta etnia? ¿Cómo se llama este baile? ¿Qué es el baile? Es en el área de Yuzhok. Entonces, están hablando del tambor que es alargado. Ok, que es tradicional en esta área, un tambor así, esto es un tambor. Es como un tambor. Y me dice que en esa área, este tambor es como, es muy preciado, o sea, es como un tesoro para ellos. Ok, y lo incorporan dentro de lo que va a ser un baile tradicional de esta región. ¿Le puedes preguntar cómo se llama la región? Le digo... En la provincia de Guangdong, el área se llama Chen Yun, y donde ellos están... Yuzhok, ok. Entonces, ¿qué les parece si desde el estudio nuestro DJ nos pone pues la música tradicional sigue y el color rojo, pero vemos también otras características, aparte de este tambor que tenemos que lo incorporan dentro del baile, como estos tocados que vemos, que me recordó muchísimo también, un poco, proporciones guardadas, pues, algunos tocados que se utilizan acá, pues, cuando estamos en carnavales y todas estas cosas. Sí, porque hay muchas plumas y eso, porque allá en esa área hay como muchas aves. Entonces, es muy representativo, ¿no? Representativo, pero ya queremos ver entonces, pues, de qué manera pueden expresar y nos pueden mostrar un poco del baile de la región de... ¿La región, cómo es que se llama? Chen Yun. Chen Yun. Para todos ustedes aquí en El Ají de tu Vida. Adelante. ¡Yu! ¡Gracias! 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 De ambos, ¿no? Así es, así es. Y también incorpora, la voz también tiene, o sea, es parte de... Sí, es una muestra de lo que es el, como un baile típico del área, ¿no? En el Centro de Convenciones de Atlapas ustedes que tienen, pues, estas actividades a partir del 3D pero primero, ¿qué otras cosas vamos a apreciar dentro del marco de la feria? lo principal, el show que todo el mundo está esperando es el león chino que van a estar en pilastra de un metro hasta cuatro metros son prácticamente acrobáticos gente que saben mucho de artes marciales también hay un un mago que intercambia las caras intercambia las caras intercambia la máscara hay cantantes artistas, cantantes de China la delegación que ha venido a Panamá precisamente y solamente para mostrarnos a nosotros todas estas maravillas que tiene su cultura, ¿cuántas personas son? yo calculo como unos 30 a 35 personas 30 a 35, están en este país, en nuestro país precisamente para mostrarnos todo ese talento que tienen ustedes y de diversas regiones de China así es ¿cuántas aproximadamente personas o habitantes tiene China? creo que es el país más poblado del mundo ¿no? creo que lo último escuché 1200 o 1300 o 1400 millones muchísima gente muchísima gente que pues el anuncio nos están celebrando lo que va a ser el año nuevo chino y una muestra de todo ese talento pues está ya aquí en nuestro país precisamente en el centro de convenciones Atalapa ¿qué otras cosas hacen? yo le preguntaba a China hace un ratito no sé si me pueden pasar el gatito pues que en todos los comercios chinos si tú vas a China en las casas alguien que me pueda pasar el gatito gracias gracias a todos pues esto que representa ¿qué representa? este es el gatito de la prosperidad ¿por qué está en todos los comercios? el gatito de la suerte ¡ah! es de la suerte ¡ay! me gusta es el mi mejor amigo el gatito de la suerte y está en todos lados o sea bueno en China hay aparte del gatito aquí en Panamá es muy famoso pero en China hay otros como quien dice amuletos que están entre las casas hay muchas figuras muchas letras que dan lo que es las bienvenidas a la entrada uno siempre coloca unas letras en chino correcto que dice mucha prosperidad mucha salud y todo eso se coloca detrás las puertas o a la entrada visiblemente de la casa y esto también está en todos los negocios porque representa prosperidad así es es muy tradicional dentro de las costumbres de ustedes ¿qué otra cosa podemos ver dentro de las costumbres que tiene este maravilloso país? bueno es que en China es tan tan grande tan o sea tiene muchas cosas por ejemplo tú vas a las regiones de Guangzhou que es donde yo yo vengo este allá la mentalidad de las personas es que todo es prosperidad todo es negocio tú vas a las calles a las 10 de la noche y todavía la gente están haciendo negocio están haciendo algo están trabajando están trabajando están haciendo algo y es un lugar 24 horas o sea también hay ciudades que son más tranquilas no todo es en la ciudad por eso que hemos traído de China parte de de otras culturas así es otra etnia también me gusta porque obviamente en China hay muchísima tecnología digo ahí ya se inventan mucho de las tecnologías que hoy producamos de este lado de acá del continente y me gusta pues porque son muy respetuosos de las tradiciones extranjeras y reciben al extranjero con mucho con mucha humildad y eso fue algo de lo que yo me pude llevar del viaje que precisamente la embajada de China de Panamá pues nos extendió la invitación y eso me llamó muchísimo la atención y me gustó muchísimo pues son les encanta recibirnos les encanta recibir al extranjero y mostrarles toda la diversidad de cosas que tienen porque tienen tanto en historia monumentos cultura gastronomía y cuando nos movíamos de un lado al otro pues la comida era totalmente diferente la tradición de repente variaba un poco pero si tenía esa esencia de la humildad que tienen que tienen los chinos precisamente para recibir al extranjero si en China respetan mucho lo que son los extranjeros tienen trata de atenderlos muy bien en todas las áreas por ejemplo yo voy a China pero cuando ellos reconocen que tú no eres de allá igual te tratan como si fuera un extranjero o sea te van a tratar muy bien en todos los sentidos aparte que lo que tú dices de la comida ellos tratan de darte lo mejor siempre tú vas por ejemplo a un pueblo y el pueblo de mi papá por decir algo ellos te van a cocinar lo mejor que ellos tienen así es con sus mejores vajillas con todo con todo la de la ley pues honrando pues la visita muchísimas gracias a ambos por estar aquí con nosotros no sé si les puedo decir que gracias por estar con nosotros y gracias a todos ustedes por mostrarnos un poquito de su tradición de sus costumbres de su indumentaria de sus instrumentos es como un pedacito de china hoy en la cocina de ají y ¡Gracias!